¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad de taller en vivo les traigo un tip acerca de las fuentes y el mal uso que se le da a este tipo de fuentes. Este tipo de fuentes son unas fuentes regulables, no son reguladas, ahora vamos a ir a ese punto, y son fuentes que pueden quemar sus pedales sin ningún problema. Mucha gente las compra porque evidentemente son fuentes que cuestan muy barato, son fuentes que están en el entorno de los 300 a 500 pesos. La procedencia no importa porque de repente hay fuentes chinas de marca que son específicas para el instrumento, entonces no hay ningún problema. El tema con estas fuentes es que como verán, en este lugar de acá, ustedes pueden seleccionar el voltaje de entrada, perdón, el voltaje de salida de la fuente, ¿verdad? En otras también tienen ahí la polaridad, pero lo que se hace para invertir la polaridad, que es otra cosa que hay que tener en cuenta antes de enchufar, es invertir el conector. ¿Qué pasa con estas fuentes? El problema de estas fuentes es que para que esta fuente tire, si yo la pongo en 9 voltios, vamos a poner en 9 voltios, ahí están 12 y ahí están 9. Cuando uno pone este tipo de fuentes en 9 voltios y no conoce lo que este tipo de fuentes realmente es, más allá del filtraje, que esta fuente tiene un filtraje con un filtro de, generalmente estar en en torno de los 470 a 1000 microfaradios, no más. Entonces, no tienen en cuenta que, para que la fuente tire el voltaje que realmente seleccionamos, nosotros necesitamos una carga que tenga que ver con la corriente que marca la fuente, 1000 mA, es un amper. Para que tengan una idea, un pedal estándar puede consumir entre 7 y 20, 30 mA, y después, bueno, tenemos los pedales como los delay, los reverse, los loopers y demás que pueden andar entre los 70 y los 100, 150, 200 mA. ¿Qué pasa con esto? Para esta fuente, ese pedal no es una carga, ese pedal no existe para esta fuente, entonces, al no tener esa carga, esta fuente no va a tirar los 9 voltios que nosotros le marcamos originalmente acá. Quizás muchos de ustedes dicen, no, yo esas fuentes chinas no las compro, así que ni me preocupo, pero pasa con muchas otras personas que sí lo hacen, entonces, este video va dirigido a esas personas. Vamos a poner nuestro tester digital en multímetro, y vamos a medir el voltaje de esta fuente, que está seleccionado en 9 voltios. Ahí tienen 15,45 mA, este voltaje, si yo le conecto un pedal de 7, 10, 15, 20 mA, 50 mA, no va a bajar, ese voltaje va a seguir existiendo. Y ese voltaje nos va a quemar un pedal. Posiblemente nos va a quemar un pedal de modulación, nos va a quemar un pedal de efecto de tiempo, como puede ser algún reverb, algún delay. O algún pedal que trabaje con SMD y no tenga una protección adecuada. Es difícil que este voltaje nos queme un overdrive básico o una distorsión básica, pero lo va a hacer trabajar bastante fuera de polarización. Porque los transistores de ese pedal están diseñados para trabajar con un voltaje determinado y polarizados para ese voltaje. No pasa lo mismo con los operacionales, que son integrados, los chips operacionales, que tienen muchos transistores adentro y que se usan para muchos pedales, y que tienen un rango de voltaje mayor que va entre los 8 y los 18 voltios, o 20 voltios. Entonces, ese tipo de electrónica no tendría problema. Pero... Todo lo que son los transistores y demás quedarían fuera de la polarización y el pedal no sonaría bien. O sea, no le vamos a sacar un buen sonido. Y todo el resto de los pedales que les mencioné, los vamos a quemar. Entonces, tengan mucho cuidado. Ustedes tienen en el piso, de repente, 200 dólares, 300 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, 1500 dólares de pedales. Y mucha gente aún... No digo que la mayoría, porque ahora, por suerte, se está concientizando mucho con respecto. Y tengo un montón de cadáveres de pedales que... Que obviamente sirven como para eso también. Acerca de este problema... Y que, de todas maneras, como hay mucha gente que sigue, que me sigue viendo con esta fuente. Esta fuente me entró la semana pasada. Y con un pedal que evidentemente no funcionaba bien con esto. Entonces, por eso hago este video ahora para esas personas que no tienen acceso a esa información. Y bueno, y cortito y al pie, no compren estas fuentes. Porque, más allá de esto, que de repente si yo empiezo a bajar el voltaje... Lo que pasa es que ustedes no tienen un voltímetro. Si ustedes tienen un voltímetro... O sea, sin carga, la fuente, de todas maneras, por más que yo baje la llavecita, me va a limitar en corriente. Pero el voltaje en vacío sigue siendo el mismo. Vamos a probar el voltaje en vacío de una fuente regulada de las mías. Bueno, ahí conectamos una fuente de las mías. Voy a hacer un ligero paneo. Ahí está el voltímetro mío. Analógico del tablero. Y esa fuente es la que viene. Ahora estamos en vacío. No hay absolutamente nada conectado. O sea, es exactamente lo mismo el ejemplo al anterior con el transformador. Con el transformador en vacío del otro transformador. Que marcaba su puesto 9 voltios. Vamos al negativo del centro. Positivo de la punta. Y lo que ven es prácticamente 9 voltios. 8.96. Que nos marca una fuente que está correctamente regulada. Y que no importa la carga que yo le ponga. Hasta cierta cantidad de carga. El voltaje siempre va a ser el mismo. Y que a lo sumo. Si yo me paso en la carga. Lo que va a pasar es que el voltaje va a bajar. Y la fuente se va a apagar. No va a pasar más que eso. Entonces sus pedales están absolutamente protegidos. Sea la fuente que sea que usen. Gastense un dinero en una fuente regulada, real. En una fuente profesional para sus pedales. Porque si no van a venir. Porque se les quemaron. Y cada pedal sale ciento y pico de dólares. Entonces ya ahí. Lo que se ahorraron en la fuente. Lo perdieron en su pedal. Bueno esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Gracias.